Música Los primeros pasos que hice para empezar a aprender acerca de arte fue cuando empecé a tomar cursos libres en la Universidad Nacional de introducción a la colorística que daba la Facultad de Arquitectura. Esto fue cuando estaba en quinto de bachillerato. Los dos últimos años del colegio me interesó mucho por aprender acerca de cómo usar el color y esos dos años fueron principalmente de cómo usar la acuarela que tiene mucho que ver con el dibujo. Después, un poco por presión de mis padres, entré a estudiar Derecho, entré a la Universidad de los Andes y en la universidad había la posibilidad de tomar créditos de otras materias y paulatinamente empecé a tomar cada vez más materias en arte, que había un programa de talleres artísticos en ese momento y la fotografía me interesaba mucho poder aprender a revelar fotos, pero para llegar al curso de fotografía necesitaba tomar unos créditos que eran como prerequisitos. y ya en el año 84 empecé a tomar materias de arte estando como estudiante en la universidad y ya, bueno, pues poco a poco me fui interesando cada vez más hasta que llegó el momento en que me retiré de Derecho y empecé a estudiar tiempo completo en arte. u ocho, había dos estudiantes de arte, los demás ya eran graduados y el sistema era invitar expertos en diferentes áreas a que nos dieran conferencias o nos dieran charlas acerca de temas que tocaban las exposiciones temporales que venían al banco. Entonces invitaron, por ejemplo, recuerdo mucho a Carlos Barreiro, un musicólogo, un experto en música colombiana, nos habló de Jacqueline Noa, que era música electrónica, que eso en la universidad jamás había oído hablar de esos términos, de esos temas, de ese tipo de música, por ejemplo. Había exposiciones de caricatura, que hasta ese momento la caricatura yo jamás la había considerado como una pieza que podía estar en un museo. Entonces eran todos temas que no se aprendían en la universidad, pero que fueron, yo creo, definitivos en la formación artística que yo tuve. Era muy interesante, por ejemplo, tener contacto con los curadores que venían a montar las exposiciones. Recuerdo una de las acuarelas del Castillo de Norwich, de un museo en Norwich, un inglés, y todo el montaje se trataba un poco de asistir a este curador. Él decía, ponga este Gainsborough, al lado de Krushank, este otro. Entonces era una manera muy empírica de aprender acerca de museografía, de estar muy alerta en esas decisiones de por qué una obra va bien con otra al lado de otra, cómo se relacionan, cómo dialogan obras entre sí. Poco a poco empecé a trabajar ya en cosas mucho más específicas, como cronogramas de las exposiciones o de los artistas que venían al Banco de la República. Después preparar el material didáctico, porque el gran público de las exposiciones del Banco de la República son niños, son gente muy joven con grandes expectativas, con muchas preguntas. Es un público ávido de aprender. Eso también fue muy importante, cómo transmitir eso que aprendíamos en los seminarios de expertos, cómo transmitir esa información a un público general muy variado, desde niños, estudiantes de arte, personas interesadas, a público ya mucho más especializado. Después me invitaron a dar talleres en las sucursales del Banco. Hubo una época en que viajé mucho, Manizales, Tunja, Quibdó, y que fue también una manera de conocer el país, que de otra manera pues ir a Leticia o ir a Quibdó, eran sitios tan remotos que no era tan fácil hacerlo. La exposición reúne 30 años de trabajo. Es la primera vez que puedo reunir no solamente un trabajo que abarca un período de tiempo extendido como son 30 años, sino también el hecho de que en esta exposición estén reunidas cuatro obras de cuatro bienales diferentes. Generalmente no hay la posibilidad de volverlas a exhibir y mucho menos volverlas a exhibir todas en un mismo recinto. está el perímetro, la obra que presenté el año pasado en la Bienal de Sao Paulo. Otra de las obras que presenté en una Bienal el año pasado es el perímetro donde represento la especie botánica desangregado. Esto estuvo en Site Santa Fe, Nuevo México. Esta versión oficial, que fue una obra con la que me invitaron a participar en la Bienal de Estambul. Y la obra Lluvias va a estar en la Bienal de Sidney el año entrante. Entonces, realmente es una fortuna que las cuatro obras sean obras que están actualmente en el taller y que hayamos podido lograr exhibirlas en este mismo espacio. Elena Tatay, que es la curadora, ella es catalana, es una gestora cultural, una curadora, una investigadora, historiadora de arte. Me contactó hace un poco más de tres años. Ella vio unas obras mías en una colección en Estados Unidos. Como a los seis meses de estar comunicándonos por correo electrónico, a mí me invitaron a una residencia artística en Viena. Ella estando en Barcelona me dijo, para mí me queda más fácil viajar a Viena que viajar a Bogotá. Encontrémonos. Con Elena nos vimos una semana completa muy intensa de charlas, de ver el proceso, de ver en qué consistía como esa exposición que yo estaba trabajando para la Galería Kriensinger. Esto fue como en 2013. Después volvimos a vernos en Londres. Yo fui para una exposición justamente a exhibir esta obra que tenemos en el fondo. Y cada vez había un interés mucho más grande de hacer un proyecto juntos. Nos entendimos muy bien. Ella tiene una gran experiencia y una gran seriedad como en estos proyectos de investigación a largo plazo. La idea de Elena inicialmente era hacer un proyecto editorial y hacer una exposición en España. Ella ha trabajado con la Caixa, con la Fundación Tapies, con el Reina Sofía. Entonces ya tenía de alguna manera contactos para proponer la exposición allá. El momento histórico en España y en Europa es bastante complicado. Hay una gran crisis, hubo recortes en el área de cultura y a Elena le pareció buena idea hacer la propuesta al Banco de la República. Finalmente pues toda mi obra la he hecho en Bogotá, o la gran parte. Y la exposición fue recomendada por el Comité en el 2013. Y a partir de ahí empezamos a trabajar ya con la idea de que iba a hacer una exposición. Elena había bajado varias veces a Bogotá justamente a revisar archivos, a revisar obras. Sacamos cosas de Guacales que llevaban 20, 25, 30 años guardadas. Obras que no las hubiera podido mostrar sino en unas condiciones como las del Banco de la República, en que no es un evento comercial, en que las condiciones son ideales para presentar obras de papel que son muy frágiles. Un poco la estructura de la exposición está pensada como en cuatro o cinco temas grandes. No es una exposición cronológica, no se trata de decir desde el 85, 86, sino más bien como agrupar temas que son recurrentes o técnicas. Entonces, en una de las primeras salas está una obra bastante extensa acerca de la niñez, acerca de la infancia en Colombia, de los niños abandonados puntualmente. Dentro de los otros temas que toca la exposición están temas que tienen que ver con lo urbano. Hay una transición como entre infancia y lo urbano. Está el lenguaje, que ha sido un tema recurrente en mi obra. Están las estructuras, sobre todo las estructuras de poder. Y en esta última sala está todo lo que tiene que ver con la naturaleza. El proceso de cada obra es relativamente extendido en el tiempo. No porque me interese hacerlo difícil, porque sí. Hay un proceso de investigación que es como el comienzo de una obra. y antes de llegar a un resultado hay varios pasos previos. Yo no llego a una solución en el primer intento. Voy ajustando técnicas, voy ajustando información. Acerca de los temas que trato tiene mucho que ver con que yo soy una artista bogotana. Yo soy de una generación que nació cuando ya el conflicto en Colombia había comenzado. Tengo 50 años, el conflicto no ha terminado. Ha habido varias etapas en las que se ha buscado hacer y lograr acuerdos con diálogos de paz. Hasta hoy no se ha podido. Y me parece importante reflejar esa realidad que yo he vivido, ese momento. Todo lo que hemos conocido, sobre todo mi generación, personas que me son contemporáneas. Entonces son temas, en primer lugar, que tienen que ver con la realidad colombiana. Hay obras, por ejemplo, en las que el orden está alterado y ese orden no puede volver a su estado inicial. Yo busco maneras de aludir a ese tema que ha sido quebrado, ese tema que ha sido alterado. Unas de las obras más recientes, que son por ejemplo los perímetros que están en esta última sala, tienen que ver con la ley de víctimas. Hice unas imágenes de diferentes árboles, de diferentes especies botánicas y en esos árboles logré hacer la imagen transcribiendo textos con una máquina mecanográfica más o menos de la década del 40. Me parece importante transcribir textos técnicos o jurídicos o científicos, tal cual como los escribe el autor, porque estos textos tienen una terminología que uno normalmente no usa en el lenguaje diario. Entonces son términos muy precisos que de alguna manera le dan contexto a las obras. Me interesa la manera en que los textos legales están estructurados, pero no únicamente los textos legales, los textos científicos. También hay otro trabajo que está aquí, que es sobre el tejido foliar, que es el efecto de los herbicidas sobre las plantas. Y ese efecto se inicia desde el contacto del herbicida con las hojas. Entonces, cómo se descompone. Y ahí la transcripción fue un texto científico con la descripción de qué ocurre a nivel de ADN de una planta que es fumigada hasta que se muere la planta, porque el órgano con el que respira es la hoja. Es la primera que se afecta cómo se va descomponiendo hasta que finalmente muere la planta. En el 2008, la Biblioteca Luis Ángel Arango, junto con la Fundación BAT, hizo una convocatoria a nivel nacional para que la gente de todos los rincones del país escribiera cartas, narrando un poco su experiencia de cómo habían podido sobrellevar hechos violentos. Llegaron más de 5.000 cartas a la biblioteca. Hubo un comité de literatura que hizo una selección. Invitaron a algunos artistas para que hicieran una propuesta a partir de esas cartas. Me interesó mucho, después de leerlas, que había palabras o expresiones que, a pesar de que uno no conociera el autor de la carta, podía identificar cuál era su origen en el mapa, cuál era su grado de escolarización, cómo usaban el lenguaje, a veces arcaísmos, que los campesinos tienen una manera de hablar con unos arcaísmos muy interesantes. Y el trabajo mío, la propuesta, consistió en identificar esas palabras y hacer una reflexión acerca de la carta que es privada, que tiene unas ciertas características, lo manuscrito. A veces la gente o deja frases abiertas o para explicar algo coyuntural se vuelve un nudo o finalmente es ilegible. Es una cosa que, a pesar de que uno puede leer las palabras, no se entiende como el mensaje que quieren transmitir. Muchas de las cartas eran escritas por personas que tenían una escolaridad muy baja y eso también me interesó mucho porque usaban, escribían tal cual como hablaban. Y hice, no recuerdo, quizás 33 cartas, no recuerdo la cifra, pero se exhibió aquí en la Luis Ángel Arango y algunas entraron a la colección del banco y me pareció importante que hubiera un grupo en el que se pudiera mostrar un poco esa obra que nació a partir de una iniciativa del Banco de la República y cómo se pudo transformar en un dibujo. Yo empecé como guía, hice como todas las etapas. Y para mí es muy grato llegar a este punto y poder exhibir en las salas del Banco de la República. ¡Gracias!